¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videaco, hace cuento que no hago esa intro Y el día de hoy los convoco acá a mi canal, primero hola, ¿cómo están? Antes de ir directo al video, ir al grano, les quiero preguntar cómo están, respondanme en comentarios Sinceramente, ¿cómo se sienten? Tómense un segundo de su vida diciendo, ¿cómo me siento? Profundicen, no tanto porque seguramente si piensan tanto se van a poner tristes, pero no importa En el video de hoy hice un álbum del POU Sí, hice un álbum del POU, es totalmente cierto, esto no es clickbait, hice hasta las figuritas Así que sin más preámbulos, vamos a ir al comienzo, les voy a presentar las figuritas que estuve creando para este maravilloso álbum Como verán, acá tengo un mazo de figuritas del POU, literalmente, que se pueden pegar, todos son figuritas reales del POU Y en realidad son nada más 12 distintas figuritas que se las voy a pasar a mostrar Primero tenemos la figurita del POU clásico de toda la vida, como verán, una figurita normal Y ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes imaginaban una figurita de POU? Yo creo que está muy fachera, Lauti, ¿vos qué opinás? A mí me gusta, mira, acercarla para que se vean los... Tiene datos y todo Tiene datos y todo, está bastante God, la verdad, buenarda Igual el POU no sé si es argentino, pero este POU es sargento, así que ya fue Seguimos con POU chiquito Bueno, POU chiquito es el POU, el POU, el POU, el POU, 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 POU ¿Cómo a nadie se le ocurrió antes? Es buenardo POU, POU, God Bueno, es el POU bebé que todos tenemos cuando nace Tiene ojos llorosos, en este caso parece que fue maltratado por paparrata Porque no le están dando de comer hace 8 años Pero bueno, hacemos un ruido de POU, Lauti ¿Tenés talento? Ok, POU elegante es un POU, no se confundan con el cantante elegante, con el músico Sino que este es un POU elegante que está hecho, está dispuesto para un casamiento Para, igual tiene un gorro medio extraño, medio mafioso Puede ser también un POU mafioso Pero decimos que es POU elegante porque suena más tierno Y un POU no podría ser un mafioso O eso espero Están a punto de presenciar al legendario POU hembra Se ve ¿Se ve? Sí Ah, entonces no hay nada épico Así que bueno, el POU hembra está acá Es un POU que no sé si es canon Porque siento que está dibujado por un muchacho muy talentoso seguramente Más talentoso que yo Así que POU hembra lo tenemos acá Está God ¿Acercalo un poquito más? Sí, está dibujado Está dibujado Seguimos con POU hemo Bueno, este es el típico POU Ese amigo que se sienta al fondo de la clase Que en cualquier momento sabemos que va a sacar un arma Y bueno, F por todos Por eso se tienen que hacer amigos del POU hemo No sean malos con el POU hemo Es buena onda Seguramente simplemente tiene pensamientos negativos Como matarte a la noche Pero no importa Seguimos con un POU que simplemente me da ganas de avisarlo todos los días Desde que hice la figurita Me dio ganas de... POU Germán, amigos No podía faltar POU Germán Es una mítica figurita Un mítico POU No podía faltar ¿Qué opinas del POU Germán? Está un poco ancho ¿Qué dijiste? No, nada ¿Qué dijiste? No, nada, nada ¿Qué dijiste? Acá tenemos al POU Enfermucho Esta carta no es tan legendaria Pero está bueno porque es una carta... Una carta, ¿qué digo? Una figurita extra del álbum Que viene a rellenar un poquito Nada, solo es un POU Enfermucho Que esperemos que se recupere en algún momento de su vida Acá tenemos al POU RTX RTX, bueno Es a mi gusto Para mí la figurita más tétrica Porque estamos hablando de un POU que sería real Encima tiene patas Y me da miedo Imagínate encontrarte este POU A las 3 de la mañana en tu casa Abriendo la heladera Diciéndote ¡Niá, venja! ¡Niá! ¿A vos te gusta el outy este? Me da como... La boca... No sé si... Es una boca Es muy... No... ¿Qué? Este es nuestro amigo El POU Timcho El POU mamadísimo Ese que se metió al gimnasio Después de que le haya cortado la novia a la semana Este POU está así Se puso bien rudo Tiene más cuadraditos que el outy Eso que el outy tiene buenos cuadraditos, eh La verdad el outy está muy bien ¿Estás haciendo gimnasio? Siempre, todos los días ¿Todos los días? Sí No mientas, boludo, no vas al gimnasio La outy tiene un cuerpo así, natural Bueno, este POU no se tuvo que meter en el gimnasio Así que nada POU mamadísimo Podría ser POU la outy tranquilamente Y ya estamos con las últimas 3 figuritas Una de las más legendarias que tengo Es POU Messi No podía faltar en el álbum POU Messi Está buenardo Yo qué sé POU Messi, amigo Es God Y por último Las 2 figuritas más épicas A mi gusto de todo el álbum Tenemos a POU paparrata Eh, bueno, nada A God es paparrata disfrazado de POU Creo que nunca habían visto a paparrata disfrazado de POU Así que acá lo tienen Y luego La figurita más mítica De todo el álbum La más difícil de conseguir POU Benja Ey, no está tan mal Se me ven las patas Estoy completamente desnudo atrás del traje Yo creo que está bien Y encima acá dice Si no me equivoco Nació en 2001 En realidad en todas las figuritas dice eso Pero bueno, fue un error mío No importa, dice Nació en 2001 Así que esta figurita es mítica y legendaria Y antes de ir a ver el álbum del POU Les quería agradecer a los pibes y a las pibas de La Pegaste Que es la página de Que hacen stickers personalizados Y hacen stickers de lo que vos quieras Y muchas cosas más Que me ayudaron a hacer estas figuritas Me la mandaron Están buenísimas Me mandaron un montón de figuritas Una de las cosas buenas es que se las envían Está buenísimo Hacen calcos personalizados Y pueden comprar todos sus productos en Lapegaste.com.ar Y si los quieren seguir en Instagram Ya que ellos me dieron una mano Si le quieren dar una mano a ellos Esto es así Favor por favor Nos ayudamos todos entre todos Que es Arroba La Pegaste Muchas gracias a los pibes y a las pibas de La Pegaste Los amo Bueno, ahora le vamos a pedir la opinión a mi mamá De qué opinas de mis figuritas del POU Mamita ¿Qué opinas de mis figuritas del POU? Decís que fue una buena idea hacer esto Es maravilloso Es maravilloso A mí me parece recontra maravilloso Me encanta Mira, ¿Cuál es tu favorita? Esta, ¿no? POU Benja POU Benja me gusta Y me gusta y otra que me gusta POU Mamá me gusta POU Mamá no existe ¿Cómo POU Mamá no? ¿Y esta qué es? POU Hembra POU Hembra, no es POU Hembra Bueno, POU Hembra Pero tendría que haber una POU Mamá Porque si no yo ¿Dónde entraría acá? ¿Qué? Y ahora por último Les voy a mostrar El mítico Y el legendario Álbum del POU Espero que estén listos Para ver tanta belleza Bueno, como verán Es un álbum humilde Lo hice yo a mano Acá se pegarían las figuritas Espero que no me juzguen Lo hice con mucho amor Y nada ¿Cómo lo hice? Simplemente imprimí estas dos cosas Las pegué con un poquito de plasticola Después engrapé un par de hojitas Y dibujé los marcos de la figurita No se enojen Amigos, vamos a pegar la primer figurita Desde que las compré Todavía no pegué ninguna figurita No sé ni cómo se sacan A ver, sí Como una figurita Supongo ¿Tú qué? Qué satisfactorio Vamos a pegar la primer figurita ¡Vamos los pibes! ¿La pegaste? Y ahora miren A Pau hembra Le tocó una página sola Mira acá Tuki Tuxon Épico La pegué para el orto Pero bueno La verdad que está quedando muy bueno esto ¡Ulala! Esta página que tenemos A la figurita de Pau Benja Y Pau Rata Vamos a seguir pegando La verdad que está quedando espectacular Tuki Pau Germán Pau Messi juntos Dos eminencias Tienen que estar unidas Y última figurita del álbum del Pau Y irónicamente El Pau Tenemos el álbum Es el primer álbum Que completo en mi vida Y en realidad lo completo Porque lo creé yo Y son solo 12 figuritas Y yo las mandé a hacer Quido la verdad Bastante épico Ahora mi pregunta es ¿Qué carajo hago con este álbum? ¿Qué carajo hago con tantas figuritas? Le quería preguntar a ustedes Si se les ocurre algo Podría caer en la típica De hacer un sorteo Pero no sé Siento que va a ser un montón No sé si hacer una juntada Acá en Argentina Y regalar figuritas O no sé Si se les ocurre algo Díganme en los comentarios Alguna idea Así que no sé ¿Qué hacer con tantas figuritas? Porque tengo repetidas muchísimas Este álbum Tal vez se lo regale A algún seguidor En algún momento Bueno Gracias por arrancarme los videos Chicos Somos 4 millones Estoy muy contento Se vienen videitos muy épicos Los amo Me hace muy feliz Muy agradecido con ustedes Y con Dios Con todo lo que me pasa Así que no se olviden de Tomar agua El álbum para El mejor disfraz de Pou ¿Hacer una juntada De gente disfrazada de Pou? No, no, no El álbum Al mejor disfraz de Pou Internacional Al mejor disfraz de Pou Pero si el pido Que me mande Imagínate lo turbio Que sonaría A un youtuber Pidiendo Envíenme fotos Disfrazadas de Pou Imagínate lo turbio Que sonaría Armar una juntada de Pou Ok Si Adiós